A su regreso de Caracas, la senadora Piedad Córdoba anunció que ya llegaron a Bogotá pruebas de supervivencia de los secuestrados que permanecen en poder de las FARC. Patricia Uribe, Cristina, la senadora también respondió a los señalamientos que el gobierno le ha hecho de estar encabezando una diplomacia paralela. La senadora Piedad Córdoba reveló que las pruebas de supervivencia de por lo menos ocho canjeables en poder de las FARC ya están en Bogotá. Lo que sé de las pruebas es que están en Bogotá, que fueron, se intentó dejarlas en una dirección indicada y desafortunadamente la persona donde las iban a dejar no estaba en su momento, entonces están tratando de dejarlas en otra dirección, pero creo que estamos en horas para recibirlas y entregarlas aquí en Bogotá. A su regreso de Venezuela, luego de su encuentro con el presidente Hugo Chávez, la congresista anunció que el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz le presentará una propuesta a las FARC para que liberen a todos los canjeables en una sola entrega, como lo exigió el presidente Álvaro Uribe. Es pensar en la posibilidad de una entrega definitiva de todos y todas las, de todos los que están en poder de las FARC. También se refirió al pronunciamiento del gobierno en el sentido de que la política exterior solo la maneja el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, con motivo de su entrevista con Hugo Chávez. Usaremos todo lo necesario para que se den escenarios de paz entre los países hermanos y a contribuir sin tratar de, en ningún momento, abrogarnos funciones gubernamentales que no tenemos. La senadora sí le respondió de una manera particular a las acusaciones del ex asesor presidencial José Obdulio, quien dijo que el viaje de la parlamentaria busca un golpe de Estado contra el presidente Uribe. Es el comienzo de un golpe de Estado, el presidente Uribe. No, yo creo que es muy elocuente la sonrisa de mis compañeros. No, yo creo que es muy elocuente la sonrisa de mis compañeros. No, yo creo que es muy elocuente la sonrisa de mis compañeros.